Venga marido a mi volación, quiero que tú sientas la vibración Caliéntate, caliéntate, caliéntate Caliéntate, caliéntate Si tú no pinta, no es un rosura, pinta es una cadera, no es una buena pinta Si tú no pinta, no es un rosura, pinta es una cadera, si pues lo vamos a ver Caliéntate, caliéntate, caliéntate Caliéntate, caliéntate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!